Google introdujo una nueva herramienta en sus mapas, el índice de tráfico en cada zona para orientar a los usuarios sobre los peligros del contagio. Una nueva herramienta de Google Maps desplegará alertas de tránsito relacionadas con la presencia del coronavirus según se ha anunciado y les avisará a los usuarios de servicios de transporte público sobre alertas en determinados sitios del lugar en donde se muevan. Para acceder a esta información hay que ingresar a indicaciones, luego acceder a detalles de tránsito y luego ir hasta donde dice predicciones de ocupación. Las versiones actualizadas de la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes con tecnología Apple o Android también tiene información útil para los conductores sobre los puntos de control COVID-19 o las restricciones que haya en las rutas que vayan a transitar. Quienes se trasladen a centros médicos o instituciones para realizarse controles verán un mensaje recordando los contactos telefónicos a los que tienen que llamar con anticipación para obtener información sobre los lineamientos y las precauciones con el objetivo de evitar problemas de admisión o demoras. Google Maps también añadió información adicional de acceso para que los usuarios en sillas de ruedas puedan conocer con precisión dónde hay puertas, botones de parada y lugares accesibles para ellos. Esta herramienta está disponible en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, España, Francia, India, México, Países Bajos, Reino Unido y Tailandia. La aplicación de Google cuenta con más de mil millones de usuarios activos. Ha creado mapas de más de 220 países y territorios y ofrece actualizaciones de tráfico en vivo en 171 países.